Defender el futuro tiene en cada inicio del curso una expresión concreta. En Granma, 1069 escuelas abrirán sus puertas el 4 de septiembre en el curso escolar 2023-2024 para continuar el tercer perfeccionamiento. Las instituciones todas deben de iniciar sin ningún tipo de problema. Hemos estado trabajando en aquellas donde salud nos ha identificado algún nivel de situaciones, pero bueno, no deben tener ninguna situación para el inicio del curso escolar. Con los nuevos egresados de las escuelas pedagógicas, el destacamento de estudiantes universitarios y los continuantes, está la fuerza docente garantizada. Vamos a abrir con una matrícula de más de 118 mil educandos de las diferentes educaciones y bueno, para ello vamos a contar con más de 16 mil docentes frente a aula. La cobertura está completa, tenemos 92 necesidades, es decir, la cobertura se ha comportado al 99,4%, es decir, que podemos garantizar el inicio del curso escolar de forma exitosa. Las instituciones afectadas por las intensas lluvias ya se recuperaron y se avanza en el plan de inversiones y mantenimiento. Todas las instituciones que se afectaron en esta etapa de las intensas lluvias que azotaron nuestra provincia se han ido recuperando. De las ocho obras en inversiones, que ninguna obra de inversión limita el inicio del curso escolar, así que ninguna lo limita. Nosotros tenemos iniciado a tres y las otras van a estar iniciando el proceso ya de inicio de las obras ya en los próximos meses. Más de 27 mil libros de texto se han recuperado y las libretas y lápices están. No se han estado reimprimiendo libros nuevos a no ser que sean los que se van a utilizar en el perfeccionamiento. En el resto de los grados, donde no se va a implementar el perfeccionamiento de los cambios de programa, bueno, se utilizarían los mismos libros que tuvimos el curso anterior, que se ha organizado un plan de recuperación bastante fuerte. En la mayoría de los casos, los educandos van a tener un libro por cada uno de los educandos. En algunos casos se utiliza una norma ajustada que es uno por dos, uno por tres o uno por cuatro. Contamos con las libretas, contamos con los lápices, contamos con las tizas. En medio de las carencias impuestas por el bloqueo, una vez más, la llegada del curso es motivo de aprecio por preservar el derecho de todos a la educación como garantía de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.